¡Hola Caramelitos! Soy su amiga y consejera Candy y estoy aquí para ayudarlos con unos prácticos consejos que mejorarán su vida. Consejo número uno. Cuando te sientas triste, no estés triste. Consejo número dos. Si no encuentras las llaves de tu casa o tu teléfono, solo recuerda dónde las dejaste. Consejo número tres. Si tienes un problema que no te puedes quitar de la cabeza y no te deja dormir, lo que tienes que hacer es encontrar la solución. Bueno, eso ha sido todo mis caramelitos. Espero que los consejos les hayan ayudado muchísimo. No olviden darle like a la página y compartir. ¡Besitos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!